A partir del 1 de abril, el ingreso de peatones al Mercado Lobeidor será exclusivamente por puertas Alfa 1, Puerta 2, Puerta 14, Puerta 11, presentando Cédula de Identidad Chilena. Mira, el ambiente se puso un poquito complicado, no solo en el mercado, hemos tenido un par de hechos violentos y decidimos tomar medidas que vayan en un nivel de protección del mercado. Y esta es parte importante de la razón por la cual estamos tomando medidas que son duras y estamos solamente aplicando la legalidad. Carnet vigente, chileno y entra. Lo que tenemos que determinar bien es si el acceso va a ser limitante que sea solo una identidad chilena, porque una persona con un pasaporte extranjero, una persona con una identidad de otra nacionalidad, podría también poder ingresar y transitar. Ahí creo que el tipo le pregunta por una ubicación de una calle y ahí el tipo la guarda por la espalda y intentó sustraerle el bolso y le dio dos tiros en la espalda. Aquí se instaló aquí la delincuencia, aquí en este país, lamentablemente. Está mala la cosa, jefe. Está mala la cosa a nivel ruta, acá mismo, los robos. Me parece extraordinario porque hay una forma de, por lo menos, de controlar el sistema de la gente y sobre todo de los que no andan en buenos pasos como nosotros que somos comerciantes. Es muy bueno lo que están haciendo de prohibición de ingresos de personas indocumentadas y con carne. Muy bien enrolado, pero no tengo carnet chileno, tengo pasaporte dominicano. Yo soy dominicana, entonces no tengo carnet. Si del domingo en adelante no se puede entrar, no sé cómo será la solución. El carnet de identidad le da el pase. Los que no tienen carnet de identidad no van a poder pasar. Una comentada y polémica medida comienza a regir en el mercado lo valledor. Primero de abril, carnet de identidad, marcha blanca. Y no carro de supermercado, sí carritos de ferias, el típico. ¿Y luego se podrían venir más medidas? Primero de mayo ya viene la drástica medida que ya el que no tenga carnet no va a entrar. Porque en la marcha blanca hay ciertas flexibilidades, trabajador que está en trámite, tiene un carnet vencido extranjero, que muestra los papeles. Después del primero de mayo no hay caso. Sí, a partir del primero de abril se agudizarán las medidas de seguridad ante el aumento de delitos. Estas son las nuevas medidas de seguridad acá en lo valledor. Acá tenemos uno de los ingresos, como podemos ver, lo están instalando aún. Y acá está el torniquete. Este es el torniquete que tendrán que pasar en las cuatro puertas del lo valledor. Como ustedes pueden ver, acá lo están instalando, acá va a estar el lector QR que nos mencionaban. Esta es la identificación facial. Y estos son los torniquetes finalmente. Esto es, por acá tendrán que entrar cada una de las personas que ingresen a este lugar. Según informaron, en el mercado lo valledor, a contar de abril, cambiarán las políticas del recinto. Y como primera medida es que solo se podrá ingresar con carnet de identidad chileno. Marcha blanca, ingreso con carnet de identidad. Nosotros tenemos un registro de varios miles de personas que son trabajadores del mercado. Este es un mercado que tiene 30 hectáreas, tiene mucha gente, hay 1.200 locales, 1.200 posturas de camiones, vehiculares. Hay mucho personal dando vuelta. Están, la mayoría registrados. Ellos van a poder entrar porque están en la base de datos que se compara con la del carnet de identidad. Así que los que estén inscritos, los que tengan carnet de identidad, están dentro del mercado. En esta marcha blanca vamos a tener un poquito de flexibilidad. Pero si alguien vecino al mercado, del barrio o de las poblaciones aledañas, quieren venir a comprar y tienen su carnet de identidad, van a poder pasar como cualquier persona del país. El carnet de identidad le da el pase. Los que no tienen carnet de identidad no van a poder pasar. Pero no solo eso, ya que al mercado mayorista solo se podrá entrar por cuatro accesos, los que tendrán un torniquete, lector biométrico y detectores de metales. Es dejar cuatro puertas de las 14 que tiene el mercado, cuatro puertas de exclusivo ingreso peatonal. Que van a contar con un torniquete, un torniquete vertical alto. Que tienen lector de QR y prontamente un lector facial, o sea, una cámara con una pantalla. Que permite el lector QR que las personas con su carnet de identidad chileno simplemente lo muestran. El lector QR le da la luz verde, está inscrito si es trabajador, desde el horario que ingresa puede entrar. Si no tienen carnet de identidad chileno, a partir del primero de mayo se complica la cosa. Además, no podrán ingresar más carros de supermercado, solo los de feria. Es que según aseguran, fuera de este mercado existen verdaderas mafias de arriendo de carros que son robados y esto también lo quieren detener. Afuera hay una mafia, o mafias chicas, que se adueñan de puntos cercanos a los ayer, donde tienen sus carros. No sé, ahí estamos viendo algunos morados, otros naranjos, otros verdes. Y eso pertenece a sectores de esas relativas, como le estamos diciendo, mafias, en donde ellos también pelean sus puntos, sus calles. Radicales medidas se empezarán a regir a partir del primero de abril en la feria de lo Valledor. Entre otras cosas, no se podrá entrar con carritos de supermercado, pero quizás la más llamativa es que solo podrán ingresar personas con carnet de identidad chileno. ¿De qué se trata esta y otras medidas? Es lo que seguimos viendo en la siguiente. Ha sido debate el tema de los carros con los cuales las personas vienen a comprar. Los carros de supermercado no son un producto que uno no compre en alguna tienda. Si la persona dice, yo me compré estos carros, si tiene documentación que indica su compra, podría ser. Pero la mayoría de estos carros son hurtos de los supermercados, de las tiendas que ocupan este tipo de carros. Por lo tanto, la persona que dice que compró este carro está pasando por receptación. Por lo tanto, no es legal. Entonces, estos carros no están permitidos dentro del mercado, que han creado algún conflicto entre los vehículos, hay un tema. Pero fundamentalmente son un producto ilegal. El típico carro de la feria, este carro que tiene dos rueditas y tiene un gran saco de compra, ningún problema. Todo el mundo puede andar con esos carros tranquilamente y van a pasar sin ningún problema en el mercado. Era el mercado, la calle. Hay grupos de personas que tienen, no sé, 20, 30 carros. Les pintaron las patas de un color para que se sepa que son de ellos. Al otro, 20 metros más allá, hay otro que los pintaron verde, azul. Y ellos los arriendan. Medidas que la mayoría de los clientes y locatarios celebran, ya que durante el último tiempo se han sentido inseguros ante el aumento de la delincuencia. Espectacular. Lo mejor que ha podido hacer la administración. La verdad que es una determinación que debería haber tomado hace mucho tiempo. Han pasado sucesos que lamentamos todo, la verdad. Gente trabajadora, con familias, como todos. Pero esto debería haber sido mucho antes. Gracias a Dios se está haciendo ahora. Estamos enrolados, pero no tengo carnet chileno, tengo pasaporte dominicano. Yo soy dominicana, entonces no tengo carnet. Si del domingo en adelante no se puede entrar, no sé cómo será la solución. Al parecer se va a ir viendo caso a caso, pero a usted le preocupa esta medida. Claro, porque es la única forma de ingresos que tengo yo. Pero está bien la seguridad de que entre todo con carnet. Y va a ser carnet chileno. Es que siendo uno de los centros de distribución más grande de la región metropolitana y en donde se maneja gran cantidad de efectivo, la peligrosidad para todos había aumentado, ya que cualquier persona podía entrar o salir del recinto, a pesar de tener vigilancia privada y cámaras de seguridad. Sí, bueno, porque igual por seguridad hay que tener cuidado con los autos, adentro, afuera. Mejor ya estar controlado todo el sistema. Perfecto. Me parece extraordinario porque hay una forma de, por lo menos, de controlar el sistema de la gente y sobre todo de los que no andan en buenos pasos como nosotros que somos comerciantes y venimos a comprar honradamente. ¿Ha visto un aumento en la delincuencia? Acá, sí, demasiado. Yo llevo como 40 años, más o menos, viniendo acá y ya no es lo mismo. Como ya no es lo mismo. Hay que, igual acá hay que andar ahora con mucho cuidado, todo muy, así, muy... Antes yo venía solo con la billetera acá atrás, ahora no hay que cuidar mucho, así que no. De hecho, desde la Subsecretaría de Prevención del Delito aseguran que están en contacto y trabajando en conjunto por la seguridad de lo valledor. Pero ante estas medidas hay cosas que se deben ajustar. El mercado de lo valledor está iniciando una marcha blanca en este momento con estas medidas que son sobre ciertos puntos de ingresos peatonales donde van a, primero, definir la forma de ejercer su derecho de admisión, que lo puede ejercer un estadio de fútbol profesional, una discoteca, ¿no es cierto?, un restaurante, ejercer ese derecho de admisión. Lo que tenemos que determinar bien es si el acceso va a ser limitante que sea solo una identidad chilena, porque una persona con un pasaporte extranjero, una persona con una identidad de otra nacionalidad podría también poder ingresar y transitar. Es que, claro, ese es el punto más polémico, que el acceso sea solo con carnet de identidad chileno, porque si bien desde el recinto quieren controlar los ingresos para mayor seguridad, ¿por qué alguien de otra nacionalidad no podría hacerlo? Los recintos se pueden reservar el derecho de admisión. El derecho de admisión, hay leyes, por ejemplo, en que los estadios se rigen por una ley de convivencia en los estadios que establece funciones particulares, por ejemplo, para los guardias de seguridad en cuanto a registro, que no lo pueden ejercer en otros espacios. Con la nueva ley de seguridad privada y los reglamentos que nosotros vamos a publicar, vamos a establecer muy bien cuáles son esas facultades. Quien ejerce un control de identidad, por ejemplo, hoy es un carabinero, pero exigir o solicitar un documento de identidad para el ingreso ocurre en muchos lugares. Yo creo que ahí tenemos una línea delgada que tenemos que diferenciar. Y como les digo, estoy en contacto con los valledores y lo que determinamos es que en esta marcha blanca que se inicia ahora por las próximas semanas, vamos a trabajar en conjunto para afinar bien este mecanismo que va por la seguridad de los clientes de los valledores, pero también de quienes trabajan dentro de los valledores. Pero según nos cuentan, desde el mercado, el tema principal es que no ingresen indocumentados, que tanto locatarios como clientes se sientan seguros a la hora de comprar o vender y por sobre todo bajar la tasa de delincuencia en el lugar. Mira, el ambiente se puso un poquito complicado, no solo en el mercado. Hemos tenido un par de hechos violentos y decidimos tomar medidas que vayan en un nivel de protección del mercado. Y esta es parte importante de la razón por la cual estamos tomando medidas que son duras y estamos solamente aplicando la legalidad. Carne vigente, chileno y entra. Fue en enero de este año que un doble homicidio impactó a todos. Eran dos camioneros que tras vender sus productos en lo valledor fueron embestidos en la ruta de la fruta por cuatro antisociales. Es que es muy común que pase eso a los pobres trabajadores y camineros de lo valledor. Sinceramente pasa muy a menudo. Dentro del recinto nos sentimos un poco seguros, pero fuera de ella nos pasa que tenemos inseguridades. Llevaban dinero en efectivo y probablemente los iban siguiendo desde el mercado. Algo que es común entre los distribuidores es manejar altas sumas y según los camioneros, desde hace tiempo venían pidiendo seguridad. Se instaló aquí la delincuencia aquí en este país, lamentablemente. Está mala la cosa, jefe. Está mala la cosa a nivel ruta, acá mismo, los robos. Pero este no era el único hecho delictual en los últimos meses. Fue en octubre del año pasado que un comerciante fue baleado tras resistirse a un asalto. Llevaba 60 millones de pesos en efectivo destinado a la compra de productos. Y siento dos estruendos de bala. Y en ese momento yo me tiré como a esconder o pensaba yo que era otra cosa. Pá, les vine y quizás habían caído. Y en el momento un chiquillo que se escondió me dijo, Nico, tu padrino, tu padrino. Y ahí yo salí corriendo a verlo y ya estaba en el suelo ya, baleado ya. Fue en efectivo, nosotros manejamos alto efectivo porque no hay mucho el tiempo de ir al banco, porque el tema de las transferencias, tampoco todos tienen cuenta para que uno les transfiera, ¿me entiendes? Y los precios y el tema de la mercadería, que en efectivo son mejores precios y mejores mercaderías. Indignación, incertidumbre, claro, porque es su capital de trabajo. La pena por la situación en la que él está pasando. Él tiene tres hijos. Entonces hay una familia que lo necesita. El comerciante de Rancagua fue intimidado por dos delincuentes justo cuando se bajaba de su camión. 60 millones sustraídos y un alto nivel de violencia a plena luz del día. Y ahí creo que el tipo le pregunta por una ubicación de una calle y ahí el tipo la guarda por la espalda y intentó sustraerle el bolso y le dio dos tiros en la espalda. Y hay más. Tan solo un mes antes, en septiembre, este sujeto que usted ve de polero naranjo, se pasea, conversa, pero no es un cliente, es un ladrón. Pasan unos minutos, sube al segundo piso, ingresa a una oficina, sustrae el dinero en efectivo, que encuentra y escapa con total tranquilidad. Claro, o sea, hemos visto que, pero es un problema a nivel país, o sea, hemos visto que a nivel país esto está, el día a día suma un poco más cada vez. Es que como están las cosas ahora, en ningún lado uno ya está seguro. Más sobre todo que hay acceso libre para la gente, que no hay mucho control en la gente que entra en el recinto. No había control, porque ahora, y gracias a las nuevas medidas implementadas, pretenden restringir el acceso a indocumentados para brindar mayor seguridad a clientes y locatarios. Lo que importa a nosotros como subsecretaría y como gobierno es reconocer cuando los privados y particularmente los valladores, que no la ha tenido fácil, ha habido delitos, hemos hecho un trabajo ahí con el Banco de Estado, una mesa con el ministro de Agricultura, con la Cámara Nacional de Comercio, con los agricultores, para aumentar la seguridad de ellos y su entorno, que definamos bien lo que podemos llevar adelante con la nueva ley de seguridad privada, aquí también en el metro hay vigilantes privados, y fortalecer, y creo que lo que están haciendo es una iniciativa que nosotros como gobierno, por supuesto que reconocemos, ajustemos para que siempre esté dentro del marco de la eficiencia, en el marco de la legalidad. Es que el nivel de delincuencia e inseguridad tenía preocupados tanto autoridades como usuarios. Algo parecido sucede en otros los centros de distribución más grandes de la región metropolitana, la vega central en Recoleta. El comercio ambulante se tomó el perímetro que rodea la vega, y los locatarios establecidos aseguran que hay inacción por parte de la municipalidad, por lo que presentaron en el verano un recurso de protección contra Recoleta. ¿Qué ha pasado en esas reuniones que se han realizado con la municipalidad de Recoleta? Bueno, lamentablemente hasta el momento nada, sigue igual como está, es cosa que usted va a llevar afuera y va a ver que sigue igual. Algunas veces viene en un momento, está en una hora, dora la gente de la municipalidad, y la gente obviamente se va, pasan dora y vuelven ya en el setón, y lamentablemente muchos robos que se producen ahí afuera es por justamente que se esconden dentro del comercio ambulante. Aseguran que no han tomado medidas y que esto ha traído diversos hechos delictuales, es que al haber aglomeración y desorden conllevaría robos y atracos. Acá todos los días fácilmente dos a tres celulares le roban ahí, en toda la gente se para en las micros o los autos, ¿y por qué? Porque el comercio ambulante tapa todo lo que afuera del sector de Recoleta. Aquí no se puede andar ya con el comercio ambulante, no, no se puede andar, mire, todos tenemos derecho a trabajar y todo, pero ya es mucho ya, es demasiado ya. ¿Esto por qué? ¿Por qué promueve qué? A la delincuencia, ¿por qué? Porque ellos mismos les tapan todo lo que hacen. Es más, durante el último tiempo el sector de la Vega no solo ha enfrentado un aumento en el número de comerciantes ambulantes, sino que hechos preocupantes como bandas, que se dedican a extorsionar a locatarios del sector. La investigación de las policías llevó a la detención de los integrantes de distintas agrupaciones delictuales vinculadas a la extorsión. Más de 120 personas tuvieron que rendir cuentas ante la justicia. Vamos a verificar tu antecedente, ingresarte, vas a habilitar. ¿Dónde consiguen los carros, una amiga factura, boleta, nada? Pero existen otros delitos que se han producido en este sector y que tienen relación con los robos a peatones y un plan delictual que opera sigilosamente entre estos puestos, sin que muchos no noten el microtráfico que algunos comerciantes establecidos denuncian. 14 personas vinculadas a una red de narcotráfico que operaba en las inmediaciones de la Vega Central terminaron detenidas. ¿Esto promueve la venta de drogas? De todo, de la droga, de la delincuencia. No, no los culpa a todos. Creo que todos tienen el derecho a tener su plata, qué sé yo. Pero eso hace que haya más lanzadas, más robos. Incluso hemos visto los delitos que han aumentado en la zona, como esta banda de delincuentes que operaban rápido, sigilosos, y pensando siempre en las personas que transitan por el lugar para delinquir. Aprovechando las aglomeraciones, sus delitos pasaban prácticamente desapercibidos. Finalmente, tras una serie de investigaciones, estas bandas fueron detenidas, aunque según locatarios, aún quedarían brazos operativos actuando en el sector. Y si bien eso es lo que sucede en la Vega Central, en Recoleta, en Lovalledor, en Pedro Aguirre Cerda, también han sido testigos de hechos delictuales, los cuales, con estas nuevas medidas, pretenden detener. Es una de las puertas que va a estar habilitada, una de las cuatro puertas que tiene seguridad. Primero se pasa por acá, está el lector facial, uno pasa su carnet de identidad por este lugar, luego sigue ingresando por acá, ahí arriba, verde o rojo, si pasa o no pasa, y luego el último paso es este torniquete, acá nuevamente, facial, y se ingresa por ahí. Ingreso con carnet de identidad chileno, tanto para trabajadores como para clientes, torniquete, lector biométrico y detector de metales, en sólo cuatro accesos para la entrada de peatones al mercado. Medidas que buscan ampliar la seguridad y tranquilidad, pero que han causado polémica.